¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir en estas condiciones, Mayor. Vamos a llevar asalta como nos han encomendado. Es la bandera o el suelo. Los que quieran seguir bajo bandera argentina deberán aceptar el traslado. Si es militar o si es naturalista, no se puede hacer las dos cosas a la vez. Solo espero que cuando llegue el momento hagan oro los uniformes que llevan. El Estado está en quiebra. No hay soldados ni dineros en el charco. Nos volvemos, Capitán. ¿Quién es el mono que habla por todo? De la cara, soldado. ¡Vamos! Finalmente hizo lo que tenía que hacer. ¿Cómo se va a llamar la ciudad? No sé. Busque usted mismo el nombre. Un lindo nombre.